¡Hola! ¿Qué tal estáis, chavales? Soy Imporchosepeo, estamos hoy aquí Bueno, otro episodio más de la serie que tenemos con Ilke y tenemos a... Bueno, tenemos a un superinvitado especial Ya lo estáis oyendo, tío Las presentaciones son aburridas 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 Voy a poner una pedazo de imagen de un koala en ese momento, chaval Fina, tío Vamos, tío ¿Dónde está mi coche? Puto Zelen, tío No he elegido coche ¿Qué cojones haces con un personaje que parece un puto gorila, tío? ¡Hala! ¡Qué racista de mierda! No, pero no me jodas con esos labios, cabrón Mira, mira, mira mi coche rosa, chaval Madre mía Vais a perder ante mi coche rosa, chaval Madre mía Bueno, decirte que la actividad también es de un suscriptor ¿Cómo era, Ilke? ¿Cómo se llamaba? Jessycard, tío Exactamente Y bueno, vamos a ver qué tal está Ojo a este salto Yo creo que tengo miedo de este salto Ya me he comido el primer El primer boquete Hostia, hostia Que hay árboles, Ilke Que hay árboles Que hay árboles por todos lados, Ilke Venga, vamos Y te acabo Otro salto más Uy, esos saltos me dan un miedo Que no hemos pasado Venga, rebote Mira, chaval ¿Dónde he ido yo? Es... Venga Que no me jodas Que está ganando Zelen ¿Cómo puede ser? Venga, señores ¿Cómo, cojones? El que no coge GTA nunca ¿Cómo, cojones? Está ocurriendo esto, tío Ilke Que nos va a dar dislike, eh No sé Ya Ya ves Venga, hasta luego Zelen, vas a perder, ¿vale? Zelen, es que vas a perder, ¿vale? Pues no me sale de la polla Espérate, que ya me he caído por la colina Tú, espérate Buena, buena No va a un face Ven aquí, guapo Ven aquí Que ya te tengo aquí En el punto de mira Mira, mira cómo salta ahí el árboles ¡Ah! No he llegado Que yo me he dejado No, tú, yo tampoco Pues reírte, gilipue Pues tú, que hostia Que cojones esta carrera, chaval ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira que soy yo! Ah, menos mal Menos mal que no ha llegado a Ilke, tío Llega a llegar Ilke ¡Oh, Dios sí, nena! ¡Que mira, ¿dónde está mi coche? Madre mía Eh, que me he quedado pillado Yo con quedar delante de Ilke Que me he quedado pillado, tú Ahí, en la rueda Yo con quedar delante de Ilke me conformo Sí, sí, pero que no estás quedando por delante de mí Ya, tranquilo Que ya ha llegado el salto Pero madre mía Es que estos saltos son muy jodidos, tío Ya, a ver Es que... Y como es punto a punto Como te saltes uno Ya despide tres, ¿sabes? ¡No, me voy a caer! ¡No! ¡Otra vez! ¿Os habéis caído? ¿Cómo se reinicia esto? ¡Yo también, tío! ¡No me jodas! ¿Cómo se reinicia esto? Sin una carrera, tío? Manténlo, manténlo No te bajes del coche Vale, vale, vale ¿Ha llegado el este? Sí Ya, ya voy Vete ¡Vete! ¡Yo también voy! ¡Vuelas tuyas! Vale, vale ¡Carrera épica! Aquí he empezado épico ya Tranquilo Ya voy, ya voy Es que hay demasiadas rampas, tío Y todo este... Se le va mucho Ya os pillo, ya os pillo. No me lo puedo creer que se me haya quedado parado ahora. No me lo puedo creer, macho. Da igual, pero ya será 8-6 y no pasa nada. ¿Cómo que 8-6 y te gané yo la última? 7-6. Gané yo la última. Íbamos empatado y te gané yo la del canal. Gané yo la última, tío. Gané yo la última. ¡Coño! Ya me ha torcido, es un normal. Hostia, tío. Es que estos son saltos que te vas a comer cuando vas, cuando aterrices. Seguro, hostia, seguro. Encima yo tengo el coche de fábrica. Los dos tenéis vuestros coches súper chetaos. Y aquí con mi coche rosa de fábrica, que en línea recta me ganáis todo. ¿Por qué compraste un coche de fábrica rosa, tío? ¡Que mira, que ya te he adelantado! ¿Por qué me he metido por el otro lado? ¡Adiós! Es a la izquierda, no os metéis por la derecha, que yo no he podido. ¡Vamooos, que va primero, Tito, Emper! Da igual, Tito, te vas a conseguir empatar así, boludo. Da el ranking por ganado para Emper, ya, tío. Da lo por perdido ahí. Vamos a empate ahora mismo. ¡Ah, claro! ¡Sí, sí, sí! Sienta arriba, Tete. Hostia, aquí hay una pedazo de rampa y no sé cuál es, ¿sabes? Bueno, me la juego con esta. No me lo creo. Que hay que pillar con muy poca velocidad, tío. Que hay que pillarla con poca, no con mucha, tío. No me jodas. No, coño, venga, ya estoy. Es con mucha velocidad, no con poca, tío. Y se lo creen, Irke. Y se lo ha creído. Se lo ha creído, Irke. Que no, hombre, que ya llego. Esperaos ahí, no os mováis. Hay que pillarla con poca velocidad. Y gana, Emper, ¡vamooos! Irke, ¿pa qué cojones me crees, tío? Lo he hecho a propósito y tú te... Pero, pero no me lo he creído, me he hecho cago con la palmera. Pero si te lo he visto, cabrón, ¿cómo me ibas freando poco a poco? Iba con el R2, he bretado a tope. Y me he hecho cago con la palmera. ¿Dónde está Zelen, tío? Una pista de atletismo esa, tío. Y me he metido, iba primero y me he metido por dentro de la pista, ¿vale? Que hay una valla enorme que no puedes salir. Por el medio, ¿no? La parte de Césped. Sí, y me ha jodido todo, tío. Bueno, fíjate, pues al final hemos quedado como habíamos dicho todos, ¿no? Yo primero, Irke, segundo y Zelen, último, ¿no? Sí, has conseguido empatar el ranking. Tranquilo, cada con la que vamos a hablar para tu canal la vas a poner también, no pasa nada. Así que bueno, Zelen, te dejo los honores de que te despidas del vídeo, venga. Pues mira, este vídeo es una puta mierda, ¿vale? Porque esta gente solo sabe saludar y decir mentiras y chocarse con las rampas. Yo creo que deberíais darle todo, decir like y pasaros por mi canal, que estará abajo en la descripción delante de todo y una pantalla enorme en medio del vídeo. Sí, sí, una notación en todo el vídeo, exactamente. Ya está, ¿vale? Os pasáis por ese canal, que aquí no, esto es una mierda. Exactamente, chavales. Hacedle cosas a Zelen. Espero que nos haya gustado el vídeo, si es así, dislike y desfavoritos, desuscribíos al canal de Emper y veniros a mi canal y al de Zelen. Disfollow, disfav, like, disreport, disunlike, disdord, canal, todo. Pues bueno, chavales, que le hagáis caso a estos dos más molillos. Venga, un saludo, chavales. Adiós.